...especialista del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología para hablarnos de un tema que tiene que ver con la fecha de mañana, Día Mundial de la Alimentación. Bienvenida, doctora. Adelante. Muy buenas tardes para usted y para los televidentes. Mañana se celebra el Día Mundial de la Alimentación desde el año 1979. Se celebra cada 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación, una celebración promovida por las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Entonces la FAO cada año designa un lema para este Día Mundial de la Alimentación. En este año 2024 la campaña a fundir con el lema es invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural. En nuestra provincia se vienen desarrollando actividades en conmemoración a esta campaña. Comenzamos con el municipio de Campechuela desde el 31 de agosto y termina mañana 16 de octubre en el municipio de Jiguaní, que es el que se ganó la sede nacional por el Día Mundial de la Alimentación. Entonces en este municipio se van a estar desarrollando una serie de actividades en el Parque Central de Jiguaní, donde va a estar el INDER, Cultura, presentaciones de círculos de interés del Seminternado Conrado Benítez, donde esas escuelas están promovidas por un proyecto, por el proyecto COICA, que es Alimentación Saludable y Sostenible en escuelas primarias. Y se van a estar premiando, se convocó un concurso para estudiantes con el tema de alimentación saludable, donde mañana en esas actividades se van a estar premiando los tres primeros lugares y aparte se van a poner en exposición los demás dibujos que presentaron las diferentes escuelas de este municipio de Jiguaní. Qué bien, bueno, pues entonces que todo ocurra de la mejor manera, para que también, porque es importante hablar de la nutrición, a veces creemos que es comer por comer o comer para llenarnos, tenemos lo mayormente de la cultura cubana, a veces tenemos esa idea de esa percepción de que la llenura ya es suficiente, cuando realmente lo importante es saber qué se debe comer, en qué horarios y en qué medida. Bueno, muchas gracias, Dionisa, por su presencia. Vamos entonces a la pausa. Luego estaremos recibiendo a invitadas que llegan para hablarnos de la fiesta de la cubanía en su edición número 30. Vamos entonces a recibir, después de la pausa, lo que nos trae Patrimonio. ¡Gracias!